¡Suscríbete al canal! 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 El audiovisual Míralo, está crecedito, grande, maduro, ambicioso, igual que yo Igual que yo un tema en pauta que yo quería considerar, preguntarte Los apellidos tuyos, ¿te los juntaste tú o venían así? Sí Bueno, unas jaleas para distender Aquí en mi ventana, vi la llosa del amor Llenando de ternura, esta tierra bajo el sol